Si tú le dieras un dólar a un niño, ¿qué le permitirías hacer con él? Probablemente dejarías que se gaste por completo todo el dólar. Sin embargo, te quiero comentar un poquito de la filosofía que hay atrás de cómo poder generar riqueza. Muchas veces pensamos que necesitábamos grandes cantidades de dinero para saber cómo administrarlas. Sin embargo, es al revés. Primero empezamos a administrar pequeñas cantidades de dinero para poder generar la riqueza. Sí, muchas veces decimos, es que si yo tuviera mucho dinero, tendría grandes planes para él. Pero es al revés. Primero tienes grandes planes y si tuvieras grandes planes, tendrías grandes cantidades de dinero. Ahora imagínate que tú le das un dólar a un niño y probablemente muchas personas dirían, es un dólar, es un niño. Y eso es errores de criterio masivo. ¿Por qué? Porque no le explica la jornada. No le explicas que un dólar puede marcar su destino. ¿Cómo lo puedes hacer? Los niños y las personas son muy visuales. Simplemente antes de que se gaste el dólar, le dices, no, 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 no te lo gastes por completo. Te voy a decir por qué. Lo llevas al otro extremo de la ciudad. Tú sabes, donde las personas gastan todo lo que tienen e incluyen muchísimas. Gastan más que un dólar, gastan todo lo de su jornada. Cuando tú lleves a esos niños al otro lado de la ciudad, le dices, así viven las personas que gastan todo. Si tú aprendes a qué hacer con un dólar y no solamente gastarlo por completo, tu vida puede ser completamente distinta. Mi pregunta para ti es, ¿y tú qué le dirías que hiciera con este dólar?